Hey que tal mis queridos amigos jurásicos, hoy nos toca tratar un asunto pendiente de la tercera película de la saga Y este es el primer video del año, así que por cierto, espero que todos ustedes te hagan un excelente 2020 Pero bueno, es momento de continuar con algunas dudas que ustedes tienen sobre cada una de las películas, en este caso de JP3 Nos vamos a tratar de resolver esa pregunta de ¿Cómo es que Eric logró conseguir la orina del tiranosaurus rex? Bien, hay que aclarar que existen 3 teorías sobre esto, y ya se las iré contando poco a poco y ustedes me dirán cuál es la que creen más correcta o más cercana La primera creo que es la más asquerosa, porque básicamente nos dice que literal, Eric aprovechó el sigilo y sobre todo la vegetación para irse ocultando y acercarse hasta un tiranosaurus rex Justamente en el momento de, bueno ya saben, sacar esos desechos líquidos Ya que como debemos de recordar, durante el tiempo que pasó Eric en la isla Zorna, obviamente aprendió algunas cosas y se dio cuenta de otras Como que la orina le serviría para justamente ahuyentar a los dinosaurios más pequeños Y que por lo tanto eso le ayudara a su supervivencia, aunque lamentablemente terminaba atrayendo al espinosaurus Ahora bien, para la siguiente teoría que en mi opinión es la más creíble, debemos de recordar que los tiranosaurus rex al ser grandes depredadores Dejaban sus huellas justamente por todos los lugares donde pisaban, al menos donde no hubiera tierra y sobre todo que fuera húmeda Y como todos sabemos, sus huellas eran de gran tamaño y llegaban a quedarse algunas cantidades de agua en las mismas Así que esto nos dice que básicamente, cuando el tiranosaurus rex tuvo que ir al baño, obviamente iba a dejar sus huellas en el suelo Y que alguna cantidad de orina se almacenaría en dichas huellas Así que de este modo se le facilitaría mucho más a Eric poder tomarla y usarla Y la siguiente teoría nos dice básicamente que Eric la encontró en el laboratorio abandonado Ya que podrían usar la orina para analizarla y hacer algunos estudios en la isla Sorna Pero por supuesto esta es la que creo menos creíble Por lo mismo que dice Eric que mejor ni le quería decir al Dr. Alan Graham cómo la había conseguido Aunque no lo sé, todo puede pasar Para ustedes, ¿cuál de estas tres teorías es la que tomarían como la razón de cómo es que pudo obtener la orina del tiranosaurus? O bien ustedes tienen su propia teoría, háganmelo saber No olviden suscribirse a mi canal para ver más videos de esta querida saga Y dejar su like también, por favor, muchas gracias Y antes de despedirme aprovecho para mandarle un saludo a mi querida novia ¡Gracias! Gracias por ver el video